Día a día del género urbano Género urbano Te llamó la atención el cover de este video, ¿verdad? Oiga lo que vamos a hacer Mañana, lunes, en un live Yo me voy a quitar las dos cejas La barba Y el pelo que me queda Mi gente, estoy aquí en la habitación Miren qué hermoso se ve eso Wow, qué bello Me gustaría bajar, sentarme Ahí, a ese parquecito A la par de veces Te llamó la atención el cover de este video, ¿verdad? Oiga lo que vamos a hacer Mañana, lunes, en un live Yo me voy a quitar las dos cejas La barba Y el pelo que me queda Mi gente, le voy a decir a mi brother Yo soy Moluco Le cerraron la otra cuenta La que tiene ahora es Yo soy el Moluco Así que quiero que lo sigan Porque Moluco es de lo de nosotros Que siempre le duele todo lo que nos pasa Te llamó la atención el cover de este video, ¿verdad? Oiga lo que vamos a hacer Mañana, lunes, en un live Yo me voy a quitar las dos cejas La barba Y el pelo que me queda Y el pelo que me queda ¡Vamos a dar las dos cejas! Gracias por ver el video. 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 Te llamó la atención. Te llamó la atención el cover de este video, ¿verdad? Día a día de género urbano. Dinero urbano. Día a día de género. Día a día de género. Día a día de género. Día a día de género.